Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar la dirección de nuestra cuenta de Paypal. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación en nuestro dispositivo. Y ahora vamos a ir arriba a la derecha donde aparece el icono de nuestro perfil. Seguidamente vamos a bajar y como veis aquí aparece Información de cuenta. Pulsamos encima y en la parte final aparece Direcciones. Vamos a darle a Ver Todas y aquí podemos modificar nuestra dirección de Paypal. Desgraciadamente no podemos eliminarla de forma que nos quedemos sin dirección, pero sí podemos modificarla. Por lo tanto, podéis poner, si no queréis que Paypal sepa vuestra dirección exacta, una dirección aproximada a otro tipo de dirección. Hacéis los cambios que queráis y luego le dais a Actualizar. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.